qué pasa chavales muy buenas otra vez bienvenidos al canal bien a partir de hoy martes voy a intentar subiros todas las semanas vale el reseteo semanal o lo que hayan traído nuevo cada semana temas de ocasos de puntos críticos y demás así que bueno vamos a empezar hoy porque bueno ya sabéis que también si no lo sabéis os lo comento hoy metían las facciones entonces vamos a ver qué nos traen o si nos traen aventuras o lo que sea bien vamos a abrir ya sabéis es el botón táctil lo pulsáis y después la sl2 y ellos saldrán las hazañas bien como punto crítico tenemos el planeta y yo vale completa eventos públicos en ello ya sabéis que este equipamiento siempre o este equipamiento destructivo que nos dan siempre va a ser por encima de nuestro nivel vale son los engramas o el equipamiento que nos debería interesar cada semana bien luego tenemos el ocaso vale que ya os subiré un vídeo esta semana si os subiré un vídeo de cómo se hace el ocaso o las mejores estrategias para hacer el ocaso porque ya sabéis que bueno está recién empezado destinidos y nos está costando bastante hacer los ocasos así que nada esta semana os intentaré traer una pequeña guía del ocaso también luego tendríamos llamada a las armas participan las partidas de crisol para obtener la gloria también nos daría el equipamiento destructivo como os decía antes es el equipamiento que nos interesa porque es el que nos hace subir de nivel el que nos da las piezas por encima de nuestro nivel y bueno pues eso es el equipamiento digamos mejor quitando los engramas excepcionales luego tendríamos los puntos de experiencia de clan vale estos lo tenemos todas las semanas también ya sabéis que si pertenecéis a un clan podéis ir ganando puntos de clan individualmente y al final todo el clan conseguirá unos puntos grupales que os darán este equipamiento destructivo y abajo como veis asamblea de facciones esto no os puedo explicar por qué lo acaban de meter pero vamos a ir a verlo enseguida ahora con la órbita muerta en el hangar supongo que me mandará a hablar con la órbita muerta me mandará a hablar con la secta de la futura y con la nueva monarquía pero bueno ahora me marcará ahora me marca irá a hablar con harak yaal así que vamos a hablar con él en la torre bien ya hemos llegado a la torre vamos a hablar con un señor harak yaal ahora supongo que estará toda la gente allí seguramente vale porque bueno al final acaba de meterlo ahora mismo son las 11 y 9 exactamente igual pues toda la gente estará yendo a la ipad y toda la gente que se meta estará probando las operaciones nuevas y demás bien ahí ya vemos las banderitas y tal pero bueno esto ya sabemos que lo metieron ayer metieron una actualización y demás estuvieron todo el día de mantenimiento vale una cosa que a mí me ha parecido excesivamente mal vale que estén todo el día en mantenimiento pero bueno no voy a meterme en eso ahora como decía ayer metieron ya pues las banderitas las zonas donde estaban ya las sectas y demás pero no había npcs cosa que veo que ahora pues ya ya están aquí como veis pues eso dos personas ya aquí y habrá más gente ahora bueno vamos a ver qué quiere más próximas nos da una una hazaña y esto es pues lo mismo que los demás tiene da la pinta de darle fichas subimos nivel y demás y esto ofrenda al ganador tierra encantada que arma es éste se parece mucho a uno que algo no sé cómo se llama pero se parece mucho a uno que ya tenemos chicos bueno si volvamos ahora con esta de arriba si encuentro cómo subir vale como sea el revés aquí está el segundo y esto supongo que nos diga lo mismo eso es que nos da también una aventura hazaña que diga y éste tendría corazón del tiempo esto está estéticamente está muy chulo en un fusil de pulsos únicamente está muy bien los persis no sólo se miraba pero unas estadísticas no parecían no parecían muy buenas no voy a decir que sean buenas o más porque no las he visto mucho pero así a simple vista bien y tendríamos al tercer y último intendente vale que sería el de la nueva monarquía eso es y supongo que nos dará también lo mismo efectivamente otra hazaña éste tiene una pistolita interregnum unas euros que estéticamente está bastante chula tiene bastante impacto y bastante alcance y demás pero bueno no la vamos a mirar todavía mucho quiero ver lo que dan las hazañas y demás bien y ya estarían todas me parece jura de la altaza una de las facciones de la ciudad vale o sea que tendríamos que elegir una de las tres bien yo ahora mismo no no voy a decidirlo vale chicos ya lo ya veré lo que hay que hacer o ya veré cuál es la mejor y demás sólo quería pues eso comentaros lo de las nuevas facciones lo que han traído esta semana a los puntos críticos y demás no sé si me ha dejado algo seguramente sí si es así intentaré semana semana mejorar estos vídeos y demás ten en cuenta que es el primero y repito que quería que viera el tema de las facciones y demás yo no sé a quién voy a jurar lealtad la verdad pero bueno fusil de pulsos y se me ha gustado bastante ya no soy de fusil de pulsos pero bueno me ha gustado bastante nada más chicos espero que os haya gustado darle un montón de likes como siempre compartirlo con vuestros amigos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego